Y seguimos en directo aquí en Alex Comunica, ahora con uno de los espacios y también expertos más queridos de este canal. Él de hecho está desde el principio apoyándonos desde el principio y dándonos siempre buen contenido todas las semanas. Yo recuerdo incluso al principio que hubo cierta polémica, pero incluso hubo gente que decía, pero ¿cómo podéis hablar de santería en el programa? Obviamente es gente que no sabe lo que es la santería. Nos quedamos con estereotipos y por ignorancia atribuimos cosas a la santería que no son. La santería es una herramienta de luz. Por ejemplo, la santería, y esto hay que decirlo, santería no cree en el sacrificio animal. Nunca se ha sacrificado animales en nombre de la santería, ni de los santos ni de los orixas. Eso es otra cosa, eso es otra tradición, no es la santería. Por ejemplo, y tantos otros falsos mitos que hemos hecho caer, o mejor dicho, ha hecho caer Carlos Real, nuestro vidente y va hablado en santería, que semana tras semana nos trae recetas mágicas, rituales y el poder de los orixas para afrontar y superar todo tipo de problemas. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Bueno, el placer es nuestro. Por cierto, que está teniendo mucho éxito esta serie monográfica que estamos dedicando, Carlos, a la metafísica. Hay muchos comentarios de gente que está aprendiendo cómo funcionan las leyes universales, de cómo co-crear nuevas realidades. Y como está gustando mucho, pues hemos decidido seguir. Y vamos al capítulo 3, metafísica. Vamos al capítulo 3, pero quiero dejar clara una cosa. Sí. Yo, todos los capítulos que doy desde el principio, que dije metafísica del 100 al 1 para decretar, para bajar a alfa, hoy va a ser a beta. Es un nivel de estado mental bastante, bastante bajo. Pero, ojo, eso no quiere decir que es un ejercicio que yo doy fácil para que veáis que funciona, para que os apuntéis al cursillo, para que confiéis en nosotros, en Alex Comunica, porque lo que vais a aprender, lo que vais a experimentar, lo que vais a cambiar en vuestra vida, va a ser maravilloso. La metafísica forma parte de cualquier religión. Da igual de qué religión estés metido. Dios es Dios y solo hay un Dios. Por lo tanto, no hay más que hablar. El ejercicio que voy a dar en este programa es dentro de... Te doy todo lo que se te antoje. El universo. Dios. Si Dios es creador de todos nosotros, porque es el mayor creador y fabricante de todos, somos hijos de Él. Somos parte de Él. También somos creadores, pero creadores del decreto. Somos hormiguitas aprendiendo. Y ya dije en una ocasión, ¿realmente pensáis que un padre va a someter a un hijo a un caldero de aceite hirviendo? Y un cojón. Bueno, pero el ejercicio es el siguiente. Y no me quiero enrollar, porque todo eso lo voy a dar en el cursillo. Además, voy a explayarme, voy a dar pruebas y voy a hacer... Todos los que estéis presentes, pocos o muchos, voy a hacer individualismo. Es decir, voy a hacer que cada uno consiga lo que cree que no puede conseguir en la vida. Si esa persona no lo consigue, que venga y me dé dos hostias. Pero me tiene que hacer caso en todo. Es decir, ahora voy a ello. La metafísica 3 habla de que cogemos un papel de estraza, un papel de bolsa, un papel marrón, y escribimos tres deseos que queramos. Empecemos por algo... O sea, no vayamos a poner... Quiero ser el rey de España. No, gilipolleces no. Pero tampoco algo muy alto. Es decir, empecemos por lo bajini. Bajini no quiere decir quiero que me suban el sueldo. No, no, tirad para arriba. Pedid y se os dará. Pero de lo más importante, al menos. ¿Vale? El primero, el que más os interese, el segundo y el tercero. Porque van a ir en ese orden, cumpliéndose. Es muy importante, mucho, que ese papel lo conservemos y que lo leamos antes de dormir y al despertarnos. También es muy importante que durante el día recordemos esos deseos, pero con gozo. Que se nos erice la piel. Que los estemos disfrutando. Porque tenemos que decir, gracias Padre, porque me has escuchado y el universo se está alineando en paz con todo el mundo para concederme lo que te he pedido. Si el problema es muy grave, no busques lógica. ¿Cómo vas a buscar lógica a algo tan grande como es lo espiritual? Nadie, nadie, ni yo, no podemos entender porque todavía nos queda mucho por aprender. Pero eso se va a solucionar. Sea lo que sea. Si lo que quieres pedir es una casa, oye, no te conformes en decir, voy a, yo con una casita de una habitación, coño, pide, pide, porque pedid y si os dará. ¿Vale? Es muy importante también recordar que esto, cuando se hace, este ejercicio, cuando se va a emprender hoy mismo, no se le debe compartir con nadie. Por lo siguiente, no porque se burlen de ti, no. La envidia, la intriga, lo puede bloquear todo. Y no es bueno que las miradas ajenas sepan de nuestros deseos y mucho menos de lo que estamos haciendo. Cuando se haya cumplido, compártelo con quien quieras. Pero, ojo, cuando se haya cumplido, no seas tan absurdo de decir, pero ¿cómo puede ser esto? Eso es porque iba a pasar igual. Ahí ha habido una falta de fe y Dios te lo va a quitar. Por lo tanto, seamos consecuentes. Uno con Dios es mayoría. Y ya lo dijo Dios, o lo dijo Cristo. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Pedidme, llamad a la puerta y San Pedro os abrirá la puerta. No dudéis en nada, porque se va a cumplir. Se va a cumplir y además, muy, 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 muy seguro. Si me hacéis caso en todo, ¿eh? Es muy importante repetir. Gracias, Padre, por haberme concedido lo que te he pedido. Mucha gente me pregunta, ¿y eso cuánto tardará? Eso tardará, depende de la fe. Depende de... Ya no la fe. Depende de tu nivel de data, tu nivel de estado, de principio mentalismo, tu fuerza mental. Simplemente cree en el universo, cree en Dios y eso tardará esto. Porque lo he puesto a prueba. Antes de hablar, yo siempre pongo a prueba muchas cosas. Ya los había puesto anteriormente en Venezuela. Esto, lo metafísica, la practiqué muchísimo en el chamanismo. Y siempre funciona, siempre. Últimamente me he refrescado en todo. Y os puedo asegurar que he conseguido algo que se supone que estaba retirado del mercado. Voy a decir que es, no me da vergüenza. Es un perfume que yo adoraba desde los 13 años. Y lo retiraron. Sin más ni más, en el ordenador apareció donde se fabrica, que es en Rusia. Y encontré el perfume a tan solo 13 euros. Y hoy por hoy, tengo 10 botellas en mi tienda. Y estoy felicísimo. Pero bueno, eso no era uno de mis deseos. Era simplemente daros a entender que la metafísica es maravillosa. Repito, la metafísica no mira en la religión. Porque Dios es Dios en todas partes. Solo hay un Dios. Me da igual que seáis evangelistas. Me da igual que seáis bautistas. Me da igual que seáis jovenos. Yo respeto a todos, a todos. Aunque a mí no me respeten. Pero yo respeto a todos. De verdad, todo lo que sea casa de Dios, bienvenido sea. Porque Dios solo hay uno. Y si se cumple, si se cumple. Hacedlo, por favor. Solo un papelito. Solo un papel. Los tres deseos se van a cumplir. Si uno falla, os doy permiso a darme una hostia en el cursillo. Vamos, que me pintéis los ojos de morado. Eso no pasará, Carlos. Y lo sabes. No, no va a pasar. No va a pasar. Por eso estoy tan seguro. ¿Vale? Por eso estoy tan 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 tan. Ese curso, taller de metafísica, lo haremos. Ya os anunciaremos las fechas, cómo lo haremos. Sí, solo faltan dos metafísicas. O sea, yo no estoy dando la metafísica profunda, que es la que voy a dar en el cursillo. Yo estoy dando ejercicios para que vean que la metafísica funciona para que se puedan apuntar. Faltan dos, el 7, el maravilloso 7 y Saint Germain. La llama violeta, la llama violeta, la metafísica, nada más. A partir de ahí vamos a hacer el cursillo, el taller. Y van a flipar en colores, pero en colores, lo que van a ver y lo que van a vivir. Porque la metafísica, cuando la descubrí, parece que sea, mucha gente va a decir, pues sí, hombre, y si digo que me toque la lotería, me va a tocar, ¿no? Bueno, pues si es tu deseo, haya tú, haya tú. Sí es cierto que la metafísica también tiene un lado que, cuidado lo que pides, pues que todo va a volver a ti. Es decir, siempre en paz con el mundo. Si tú le dices a Dios, por favor, concédeme esto, que es, gane este juicio en paz con el mundo y no haciendo daño a nadie, evidentemente no le estás diciendo que me toque la lotería a mí y no a la vecina. Le estás quitando el dinero a la vecina. Eso se va a volver en contra. Ya he dicho, pedid y se os dará, busca y encontrarás, y llamad y se os abrirá. Es así, porque la llave maestra es el Dios creador más grande. Y no olvidemos que somos hijos de él. Y nadie, nadie, hasta la gente que me esté viendo desde prisión, que se crea indigno, no lo es. Es hijo de una misma luz. Agrepiéntete. Siéntate a conversar con él y no hace falta chillar. Hasta el aliento te oye. Él está en todas partes. Y veréis que flipada es la metafísica. Dicho esto, creo que ha quedado bastante claro el ejercicio, si no lo vuelven a ver el programa. ¿No? Sí. ¿Vale? Sí, sí. Poden, ya sabéis que... Es fácil. Poder repasar. Es fácil. No me puedo explayar más porque ya me meto donde no debo. Pues recordad... Y eso es en el cuchillo. Eso mismo. Poder repasar todos los ejercicios. También rituales. Es de cada semana. Carlos nos recomienda rituales, ejercicios mágicos. Esto es simplemente ejercicio. Esto sí que es un ritual. Pero es ejercicio metafísico. Es que se va a cumplir. Es para que vean que lo que van a estudiar en metafísica va a ser alucinante. Qué bueno. Porque si esto es lo mínimo, imagínate que será lo máximo. Estoy seguro de ello, Carlos. Así es y así será porque ya está manifestado. Ya está manifestado. Ahora solo falta que se materialice. Así es. Recordad, en breve ya nos anunciaremos. Será en breve. Anunciaremos este taller, curso para aprender los fundamentos de la metafísica, para co-crear, crear esa realidad que deseamos. Como magos que somos, en potencia, pero, claro, como nadie nos lo explica, nadie nos enseña, pues es también que nos lo explique un gran mago, un gran santero. Evidentemente, por ejemplo, mi hijo al principio no quería metafísica. Hoy la adora. ¿Por qué? Porque la aplica a la santería, la aplica al palo mayombe, la aplica a sus cosas así un poco extravagantes y satánicas. y le funcionan al cien por cien. Porque todo es mente, mente es todo. Todo es mente, mente es todo. Fundamento básico. Sí, el universo es mental. Sí, el universo es mental. Así es. Todos mente, mente es todo, el universo es mental. Pero, claro, tú solo puedes decir, pero hasta que no lo experimentas, no eres consciente de ello. Por eso es bueno experimentar con la metafísica, hacer ejercicios como el que nos recomienda, Carlos, para comprobarlo. Ok. Recordad, tenéis toda la información, la tendréis, ya os anunciaremos, ese taller que haremos con Carlos, presencial y online. De todos modos, si también necesitáis la ayuda de Carlos, para lo que sea, ahí tenéis sus teléfonos de contacto, que es el 674-8205-99 o 642-3727-89. Con el prefijo 34 delante, se le llama y suscribís desde fuera de España. Ahora también, el chat está abierto, por si queréis hacer alguna pregunta expresa, alguna pregunta rápida, para que Carlos os pueda ayudar. Bueno, como han hecho varios amigos, amigas de Descomunica, que ya han empezado a hacer preguntas, como es el caso, Carlos de Purificación, Camaño, Lema, que nació el 3 de marzo de 1974. Y dice, Carlos, quisiera saber algún mensaje de los orixias. Oba, Meiji, evidentemente sí, Oba, Talán, lo que te indica en estos momentos, es que te compres o te facilites manteca de cacao en cualquier bazar esotérico, no en la farmacia, que una mujer empezó a ponerse un pintalabios ahí en la cabeza, y te hagas una cruz cuando te levantes de manteca de cacao. Vas a ver que vas a salir de todo el embrollo que estás metida. Tienes una luz impresionante, por ser hija de quien eres, y también la virgen de las nieves, o sea que también tienes unos cojones que flipas. Escúchame, esos, tienes poliquistes en un ovario, también veo una pequeña infección de orina que vas a coger, y cuidado con comprarte un coche o cambiar de cargo, ¿vale? Seguimos ahora con Celia, Celia Navarrete, Celia que nos sigue desde México, que nació el 28 de noviembre de 1968, 6-8, y pide un mensaje de los orixias también. Bueno, cariño, el problema tuyo sentimental no va a cambiar, ¿vale? Lamentablemente. Los orixias dicen que tienes un karma. No, no es un karma, es una maldición. Y tienes tres brujerías, dos de ellas te la intentaron quitar, y lo único que hicieron es sacarte el dinero, y eso me parte el alma. A ver cómo arreglo esto, jodido. Mira, ¿sabes qué? Llámame. Haré todo lo que pueda por ti. Sé que estás mal de dinero, y si puedo, si puedo, te ayudaré, incluso poniéndolo de mi bolsillo. Llámame. Recuerda los teléfonos de Carlos, son los que veis ahí en pantalla, el 674-8205-99, o 642-37-27-89. Prefijo 34, se le llamáis o escribís, desde fuera de España, 0034-34, y el 674-8205-99, o 642-37-27-89. Seguimos con más consultas, de los amigos y amigas, están escribiendo en el chat. Como es el caso de Mario, Mario López, que nació el 6 de agosto de 1960, y dice, por favor, Carlos, ¿quiénes son mis guías? Y también, si puede ser, querría un mensaje de ellos. Muchas gracias. Tengo yo, Chun. Por eso que siempre te ha tirado, pues, bajar por tu cuenta, aunque nunca te ha ido bien, y un poquito putero. Tienes que cambiar ciertas actitudes. Dentro de la religión, te llama mucho, porque tienes mucha luz, pero debes de dejar, tomar tanto. ¿Vale? Disminuir. Y ir a un sitio, o sea, busca un padrino, siempre lo he dicho, fijaros bien en el padrino. Si el padrino es miseria, fuera. El santo no le está ayudando. Si el padrino habla por boca de tu santo, adelante. Seguimos con más... Y lo hace un poquito. ¿Sí? ¿Quieres un poco el alcohol, eh? Seguimos... Seguimos con Lali, Lali Gratero, Lali, que nació el 18 de marzo de 1972. Dice, saludos, Carlos. Algún mensaje para mí de los orixias, si es posible. Gracias. El amor de una mierda. El amor de una cacalavaca, sin embargo, vas a tener una... A ver, este de perilla con un poquito de entradas no es el tuyo. Sin embargo, vas a tener una sorpresa bastante grande en el 2023. Y el mensaje que te dan los orixias es que hagas bandera. ¿Vale? Es preciso. Haz bandera. Si no sabes qué es, mándame un WhatsApp y yo enseguida te lo fotografío. Seguimos con Lorena, Lorena Fabiana Gordillo. Lorena que nació el 7 de noviembre de 1983. 7 del 11 de 1983. Y te pregunta, Carlos, si va a ser mamá. Ok, vamos a verlo. No sé si se me dais. Sabes que tenso no vario disfuncional. Las zampas de falopía no la tienes bien. Y manejan un poquito de las chispermas un poco barros. Vamos a ver si pasas. me llena. Sí, segurísimo. Pero no es niña, cariño, como te han dicho. Es un varón. Pues ya sabes, serás mamá y será un varón. Así que, enhorabuena. Sí, todos te han dicho hembra. Ya lo verás como es varón. Hola, Carlos. Soy Iván James Fonseca, guerrero. Nací el 5 de enero, 5 del 1, de 1990. Dice, soy hijo de Oshun y Yemayá. ¿Podrías, por favor, ayudarme a comunicarme con ellos? A ver, te explico. Son ellos los que deben comunicarse contigo. Yo lo único que puedo hacer es interceder por ti y puesto que lo estás pasando tan mal y lo has pasado tan mal familiarmente por tengo que ser diplomático a ver por tu orientación, por tu forma de coño, porque te acuestas con quien te da la gana. Qué carajo. Y yo voy a interceder por ti para que ellas te den un mensaje. ¿Vale? Carlos, tengo algo para ti. Obviamente, quería compartir contigo. Tengo algo para ti. Bueno, tú ya sabes que yo tengo en línea directa con los espectadores del programa. Todos tienen mi teléfono particular. Me envían whatsapps de audio explicando sus experiencias con vosotros. Y el otro día me llenó de mucha alegría, pero muchísima alegría, un mensaje que me envió Marvin, un seguidor habitual del programa no sé si te acuerdas que entró en directo y que nos explicó que había perdido a su perro que llevaba días sin saber de él. Y tú le dijiste no te preocupes, no te preocupes que voy a poner manos a la obra y vas a encontrar a tu perro. ¿Y? Pues que el reencuentro con su perro se produjo. El perro de Marvin ha vuelto. Ahí lo veis. Ahí está el perrito de Marvin. Fíjate. Ya está bien, ¿eh? Está bien de salud, lo encontraron. Fíjate, mira cómo está. Contento, alegre. Y ahí tenemos, aparte de las fotografías, Marvin nos envió el testimonio de audio, agradeciéndote todo lo que hiciste por él porque le devolviste la alegría. Él lo dijo en la entrevista, bueno, cuando entró en directo lo dijo, que Marvin era su mejor amigo. Pues su mejor amigo Marvin, el mejor amigo de Marvin, ha vuelto. Y esto es lo que te quiere transmitir, lo que te quiere decir. Víctor, cuando quieras. Gracias, gracias, Alex. En verdad, muchas gracias, gracias, maestro Carlos Real. En verdad, muchas gracias, muchas, muchas gracias. De todo corazón, muchas, muchas gracias. Hola, Alex. Muy buenas tardes, noches, o no, no sé bien, como sea ya, aquí son tardes desde México. Fui ayer el que mandó el mensaje Miguel Ángel Huerta, agradeciendo, agradeciéndote a ti y a tu, a tu programa, al maestro Carlos Real, porque apenas hace algunos minutos, este, íbamos mi esposa y yo a la panadería y, y no la encontramos, mi esposa la, la vio y le habló y encontramos a Marley, encontramos a Marley y, te agradezco infinitamente, le agradezco al, al maestro, Carlos Real, por, por su apoyo, por, por este milagro, porque pues yo le puedo llamar milagro, después de cinco días, que no la tuvimos en casa, pues se sentía un vacío, mis hijos lloraban mi, principalmente mi hijo, por su, por su perrita, porque pues es, es parte de nuestra familia, es una guardiana de aquí, de nuestra casa, nos sentíamos, desprotegidos y, y ahorita ya la tenemos aquí en casa, te agradezco mucho, doy testimonio de esto, para que, pues crean y, y te sigan, porque la verdad, es un milagro, no, 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 teníamos mucha fe, te agradezco mucho, 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 yo te agradezco más este testimonio, y ha sido un inmenso placer, poderte ayudar, y esto da fe, de que las santerías luz, ¿cómo vamos a matar animales, si los encontramos? Por eso te digo, que hay gente que habla por ignorancia, aquí lo importante es que, Marvin, encontró a Marley, su perrita, y que ha vuelto a casa, se pensaban que había desaparecido, se pensaban que había pasado lo peor, pues no, pasó lo mejor, y es que Marley volvió a casa, gracias a la magia, gracias a la santería, gracias al poder, de los orixias, la santería es luz, y esto es una prueba de ello. Marvin, gracias por enviarnos ese testimonio, deseamos que seáis muy felices con Marley, ya se la ve una perrita joven, con divertida, se la ve con muchas ganas, con mucha vida, y nada, que os deseamos lo mejor, así que gracias también, por ese mensaje. Seguimos, Carlos, con más testimonio, seguimos ayudando, a más personas en el mundo, como es el caso de Loli Hernández, que dice, buenas noches, mi nombre es Loli, nací el 25 de diciembre, de 1966, tengo un bar, y me gustaría saber, cómo va a continuar, muchas gracias, Carlos, un saludo. ¿Y en 1900? Sí, 1966, 66. 66, y eso te daría. Sí, tiene un bar. Hostia, qué bajón. A ver, las medias son para las piernas, yo sé que ahora estás muy desesperada, pero, ¿sabes qué? Llámame, en privado, llámame en privado, porque sí hay salida a esto. Eres un crack en la hostelería. Llámame, por favor. Llama, Carlos. Ahí tenéis sus teléfonos, 674-8205-99, 642-37-2789. Algo importante, a veces pasa, que somos, hay gente que es muy buena en lo suyo, y somos buenos trabajadores, tenemos talento, talentos excepcionales, pero a veces las cosas se truncan, o no acaban de funcionar. ¿Por qué? Puede haber un trabajo energético, magia negra, puede que estemos bloqueados energéticamente, o mágicamente por algo, y ahí es cuando se tiene que recurrir a los orixas, a la santería, para que desbloqueen nuestro camino. Y eso es todo un especialista, Carlos. Por eso yo os recomiendo que contéis con su apoyo. El teléfono, el que veis ahí, 674-8205-99, o 642-37-2789, con el prefijo 34 delante, si le llamáis o le escribís, desde fuera de España. Seguimos con más consultas, tenemos por ejemplo, a Marisa, Marisa Vicente Velasco, que dice, Hola, Carlos, tengo un dinero que no puedo recuperar. ¿Qué puedo hacer? Yo nací el 10 de abril de 1962. 6-2. Tengo un dinero que no puedo recuperar, dice Marisa. Ay, las buenas inversiones. ¿Cómo se le puede prestar dinero a un gilipollas? Ay, perdón. Uf. Llama en privado. Te daré tres opciones. Tú eliges la que quieras. Llámale en privado. Recuerda cuando Carlos dice que lo llaméis, no es habitual que lo diga. Cuando lo dices que... Y deja de ser tan ignorante, hija. Joder. Raquel Madrazo. ¿Solo le falta arreglar al coche? No, solo le falta arreglar al coche. Así no se puede ser tan bueno en esta vida. No se puede ser tan bueno. Que nos toman el pelo después. Raquel Madrazo. Raquel Madrazo que nació el 23 de diciembre de 1981. Pide algún mensaje de sus guías. Muchas gracias, Carlos. He presidido. He presidido. ¿Sí? 23 de diciembre del 81. Se llama Raquel, Raquel Madrazo, y pide un mensaje de sus guías. ¿Sí? 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 Y una vez convertido, lo haces? ¿Qué no? Oye, tranquilo, pero hazlo. Hazlo. Adelante. Adelante. Tienes ropa. Ahí tenéis el mensaje de... Sí. Ahí, aquí tienes un antepasado que te pide perdón por algo fuerte a ti y a un familiar tuyo que se portó muy mal en vida. ¿Vale? Sería bueno que le pusierais agua clara, una cruz dentro y una vela blanca. ¿De acuerdo? No hay tiempo para más. Veo el ladrillo. Sí. No hay tiempo para más. Recordad que si queréis una consulta con Carlos es fácil. Solo tenéis que llamar o escribir un mensaje de WhatsApp a cualquiera de esos teléfonos. 674-8205-99 o 642-37-27-89 con el prefijo 34 delante. Si llamáis o escribís desde fuera de España. Y para despedir, Carlos, yo quiero la foto. Pon esa foto. Víctor de Mari, de Marli, que ya está con Marvin, con toda su familia. Mira, ahí está. Mira qué contenta está. Que ya ha vuelto con su familia. Gracias a la intercesión de Carlos Real y el poder de los orixias. Me encanta siempre poder ayudar a los demás y hacerlo a través de la magia, del poder, como es el caso de Carlos. Carlos, gracias. Gracias por estar aquí. Cuídate mucho. Un abrazo.